Estamos en Paella Restaurant y conversamos con Marlon Malavec, quien nos va a contar un poco de esta nueva alternativa gastronómica y además de diversión en la zona, qué es lo que nos puede ofrecer, no solamente desde el punto de vista de la carta, sino también de entretenimiento que tiene planificado. Ok, buenas noches. Paella Restaurant surge como un concepto no solo gastronómico, sino que unifica dos unidades de negocio, la unidad gastronómica, la unidad del placer o del disfrute, como es el Sport Bar o el Carioque. Ofrecemos como alternativa la paella diaria, fresca, hecha del día, sin esperar los 40, 45 minutos. Igualmente, si la persona luego de cenar o compartir un poco su almuerzo, quiere disfrutar un poco del esparcimiento a nivel de la música, sacar su artista interno, como es caroquear, o quiere bailar al ritmo de un DJ, bueno, tenemos el primer nivel de restaurante que está condicionado para ese tipo de evento. ¿En qué horario van a estar ustedes prestando servicio? El restaurante como tal funciona a partir de las 12 del mediodía, va a trabajar hasta las 10, 11 de la noche, luego el evento del primer nivel trabaja desde las 7 de la noche hasta las 3 de la mañana.